Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Hoy vamos a ver el unboxing y review del Moto G8 Power. Muy bien amigos, vamos a empezar a abrir la caja. Como pueden ver, los sellos de seguridad no los tiene porque yo lo compré en un bodega o regal para los que son de México y los que son nuevos en el canal sepan que yo soy de México. Entonces obviamente lo abrimos para que ver que funcionara, que tuviera los accesorios siempre. Por eso se abre y solamente para los que estén en México, no sé si es a nivel nacional, pero espero sí. Me costó súper barato a comparación del precio que actualmente está. Lo compré yo en bodega o regal y me costó $3,800 pesos, que es aproximadamente el mismo valor que tiene el Power Lite. Entonces la verdad me convenció muchísimo cuando vi el precio y dije bueno, adelante y lo compré. En dólares son aproximadamente $180 dólares, $190, tomas un poquito menos, pero creo que está a muy buen precio. En el interior de la caja podemos ver lo habitual que es el manual de usuario, el clip para meter y sacar tu tarjeta SIM o tu microSD, el cargador y el cable del mismo. Lo que sí, que no tenemos audífonos. Ya es muy común ver el smartphone hoy en día que no tienen ya audífonos, así que no es ningún problema que no tengamos. Ya estamos acostumbrados aquí, ya los quitan de los teléfonos. Me regalaron esta mica, la verdad se siente muy áspera. Si se la llegan a dar no se la recomiendo porque la parte trasera del celular es muy delicada, entonces suele rayarse muchísimo. La parte trasera es muy bonita, pero como les decía es muy delicada, así que tengan cuidado el tipo de mica que les pone. Si le regalan una como la que me dieron a mí, la verdad no se la recomiendo porque le va a quedar súper rayado su celular. Podemos ver los botones, tiene buen agarre el botón para encendido y apagado, bueno, que es el que también es bloquea y desbloquea la pantalla, el de volumen arriba y hacia abajo. Podemos ver la ranura para meter y sacar tu SIM, también tu microSD, la entrada tipo C para cargar el celular. A un lado podemos observar las bocinas, también tenemos el jack 3.5 para tus audífonos y la cámara de la selfie está en la parte izquierda, a diferencia del Power Lite que la tiene como tipo gota de agua y está en medio. Mi primera impresión es que si es muy rápido, la verdad si es un smartphone ágil, la verdad no van a tener problemas de lentitud, el agarre también es muy bueno, no es un celular ni ligero ni muy pesado, entonces la sensación de tenerlo es agradable. Y vamos a pasar a ver lo que nos ofrece el Power 8. Y de entrada podemos ver que tiene memoria RAM de 4 GB, una ROM de 64, una resolución de 2300 x 1080, una cámara frontal de 16 megapíxeles, una trasera de 16 megapíxeles, más 3, una de 2, una de 8 y otra de 8. En un momento vamos a hacer pruebas de la cámara. Ya contamos con Android 10 y antes de pasar a las pruebas de la cámara, me gustaría mostrarle la pantalla, la verdad me gustó muchísimo, no pensé que fuera de tan buena calidad, la verdad la resolución es muy buena. Para ver sus series y películas no van a tener ningún problema, van a poder disfrutar de sus películas en alta calidad, de sus vídeos en alta calidad y disfrutar del mejor contenido que ustedes puedan. Así que por esta parte de la pantalla, su resolución, le doy un 10 a este celular, obviamente comparando calidad-precio, creo yo este es su mejor opción. De todas formas les digo que en México me costó muy barato, pero en tienda física. Les dejo el link en la descripción de Amazon, por si los que están en México ya no encuentran la promoción en Bodega Horrera, eso sí, Bodega Horrera solamente comprándolo con la marca Entianti, no hay problema, se puede desbloquear, ya es gratuito, no van a tener problemas, yo lo tengo ya en Tetzel, pero si no lo encuentran también en Amazon, no está muy caro, les dejo el link en la descripción por si les interesa, lo puedan comprar y espero lo encuentran a buen precio. También les comparto el audio, obviamente yo no tengo micrófono en esta cámara porque no tiene el adaptador para micrófono, entonces no van a poder escuchar como en realidad se escucha el móvil, pero para que se den una idea, la verdad me gustó muchísimo, tiene buena calidad de audio y van a poder ver una película con excelente sonido. Si este smartphone también lo quieren utilizar para videojuegos no van a tener problemas, por lo menos en algunos, este es un ejemplo, este es Call of Duty, bajé la versión nada más de prueba para checarlo, va muy fluido, no tuve problemas, no se laguea, no se traba, no nada, la resolución también me gustó, los controles son muy sensibles así que no van a tener problemas de disparo o movimiento. Hay otros juegos como Free Fire que también van a poder jugarlos y no van a tener ningún problema, yo también lo probé por un par de horas, estuve jugando y no tuve ningún problema, a pesar de que es un juego no tan pesado, ya últimamente como que ha ido mejorando un poco sus gráficas y también se ve muy bien. Si te lo preguntabas, también Fortnite se puede instalar, pero con este sí tuve varios detalles, el primero es que después de mucho tiempo jugando sí se calientan, el segundo es que la calidad de la imagen o la resolución no es muy buena, sí se ve medio pixereado el juego, de repente sí se traba un poco, sí lo soporta, pero la experiencia de juego no va a ser la misma que de un gama alta. Como podemos observar, la cámara trasera con buena iluminación toma muy buenas fotos, esto con la configuración por default, pero qué pasa si tenemos muy poca luz, la verdad a mí no me gustó para nada, le cuesta muchísimo trabajo, lo mismo pasa con la cámara de la selfie, con buena luz se ve más o menos bien, pero con poca iluminación no se aprecia del todo bien. En conclusión, con una buena iluminación, ya sea artificial o si estás en la calle, va a tomar muy buenas fotos, tanto la selfie como la trasera, igual el video, ahorita les voy a mostrar unos videos, pero cuando se trata de muy poca iluminación, créanme si es con flash o algo así, ahí sí no me gustó, tampoco no me quejo mucho porque es un celular guaya de gama media, pero esperaba un poquito más, así que procuren tener un poco de iluminación, y eso sí, con buena iluminación van a tener excelentes fotos y excelentes videos. ¡Suscríbete al canal! Ya vimos un poco de cómo toma fotos y cómo saca los videos este celular, para que se den una idea de las resoluciones, en la cámara trasera podemos encontrar que no solamente podemos poner 16 u 8 megapíxeles, también el tamaño del video puede ser en 4K, 4K en relación 19-9, en Full HD en 60 cuadros, en la cámara de selfie también le podemos cambiar el pixelaje si es necesario, tenemos HDR automático si es necesario, la cámara lenta se puede poner 120 FPS o 240 FPS. Si tienen poca iluminación no se ve tan mal, pero tampoco no esperen una fotografía muy profesional, para lo que cuesta no le podemos demandar más, de hecho pudiera ser que encontremos otros smartphones de la misma gama, con mejor cámara, pero difícilmente lo vamos a encontrar con las mismas características, entonces se compensa un poco con otras cosas, algo que tampoco mencione es que si dejas apretados los tres dedos en la pantalla, así es como captura la pantalla, te digo otras cositas como agitarlo, cosas que ya trae el Motorola por default, este sin duda lo tiene y otras funciones más. En conclusión, este es un buen smartphone, ahorita estoy grabando con la cámara de la selfie, y como pueden darse cuenta en mis lentes tengo un aro de luz, porque si no, no me hubiera visto muy bien, se ve muy borroso, cuando tenemos poca luz, yo tengo poca luz aquí en mi casa, así que utilicé un aro. También no voy a editar esta parte del video para que vean como se escucha el micrófono de la cámara, y en conclusión a mí sí me gustó el celular muchísimo, nada más esta parte de la cámara no me gusta con poca iluminación, creo que algunos de gama media pueden superarlo, y la parte de los videojuegos, yo no utilizo mucho los videojuegos, así que los que van a jugar juegos muy pesados tampoco se los recomiendo, de allá en fuera, la verdad la relación precio-calidad es bastante buena, nada más hay que cuidar esos detalles que les comento, y no se van a arrepentir de este smartphone. Y espero que les haya gustado el video amigos, eso sería todo por hoy, no olviden suscribirse al canal de YouTube, activen la campana para que les llegue la notificación, y aquí de nuevo les dejo mis redes sociales. Ok amigos, espero sus comentarios, sus experiencias, y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! Chau.